qué onda tequileros mx hoy en día les traigo tequila hacienda vieja 100% agave este es tequila reposado 40% de alcohol vamos a ver qué nos da para empezar el fin de semana luego se le siente un aroma dulcecita esta me costó como 33 dólares es más o menos por ahí qué nos da en color casi es un poquito transparente no es mucho el color es reposado no dice cuánto tiene vamos a ver el aroma el aroma ha sido el maguey entonces tiene un aroma muy dulce el alcohol no se siente para nada siente que va a estar muy muy amable y pues no se diga más salud vamos a darle boca boca realmente está el primer trago está un poquito está un poquito dulce pero no no es mucho no es nada spicy no es nada picoso se siente el si está muy presente el maguey salivar te hace es poquito el alcohol no está ligero está muy rico realmente sí me gustó este el amargor no tiene no es nada un amargor del 1 al 10 casi como el 1 no es nada vamos a ver el segundo no definitivamente muy está muy suave en el segundo el poquito el amargor se eleva un poquito pero no mucho no se quedan no mucho en boca el amargor es como como a cojas verdes así más o menos el amargor encuentro yo pero es leve no es mucho y en el segundo trago todavía se queda como en el digamos con el número 1 número 2 no se eleva mucho a veces no lo encuentro cítrico ni nada de eso tiene un toque ligero como a no se como a ya le doy otro es como una como un toque ligero a madera es como como que se intensa más el el amargor así como hojas verdes más o menos tiene ese toquecito como a madera no se como a madera no se como tiene un toque ligerito o si tiene la nota de como hojas verdes todo eso está poquito dulce no está tanto el aroma tiene más dulzor pero el sabor no no te arde la garganta no te quema nada de eso el alcohol es muy es muy amable en el alcohol si andan buscando algo suave lo recomiendo este este es suavecito es poquito como no le encuentro cítrico ni nada de eso mucho es como más poquito siente más el maguey siente más el amargor así como maguey cocido y en alcohol pues es no se siente el alcohol nada este sí con una buena botanita está rico un limoncito de menos si sigue resaltando no más lo así como lo dejas ver es lo amargoros así como maguey todo eso nada más es eso pero densitas está rico no te saturan los sabores mucho pues sí ya te pasó el test pues me costó como 30 dólares 33 más o menos así que es otro más a mi colección y sí sí me gustó está bueno con una botanita unos cacahuates o cualquier cosa vamos a ver el último tiene otro sabor tiene otro sabor que no le puedo luego es como se siente como madera un toque digamos como madera verde así ese amargorcito así no sé pero no sé qué tipo casi como tipo pino más o menos así una amargocita así como hojas pero ahí ahí el alcohol no se siente el alcohol no te da el golpe de alcohol ni en aroma ni en boca están buscando algo suave pero un toque un poquito amargoso así que este este está bien no te hace salivar mucho es leve a mí a veces me gustan los tequilas que me van a salivar poquito porque así una buena botana te hacen disfrutarla bien pero este pasa al rato no está dulce no está dulce para nada es un toque ligero de dulce pero no mucho así que le damos arriba y recuerden no se empaden mucho y comen frutos y verduras y feliz fin de semana a pistear con responsabilidad y ¡Suscríbete al canal!